El froteurismo es una parafilia que suele aparecer durante la adolescencia y que consiste en realizar tocamientos sobre las zonas erógenas de otra persona sin su consentimiento y como forma de excitación. ¿Quieres saber más sobre este problema? Antes, dale like al video y suscríbete al canal para que puedas ver más contenido como este. ¡Comencemos! Esta conducta suele darse en lugares muy concurridos, como el metro o el autobús en horas punta o en grandes aglomeraciones, donde la víctima tiene pocas posibilidades de movimiento de escape o al cruzarse con ella en la calle. El frotista puede planear sus intervenciones y suele elegir víctimas jóvenes de sexo femenino. Esta parafilia, que afecta a hombres tímidos y con problemas para relacionarse con el otro sexo, suele ser pasajera, pues se manifiesta entre los 15 y los 20 años de edad. Durante el frotamiento o tocamiento, el frotista puede imaginar que está manteniendo una relación sexual con normalidad, plena y satisfactoria con la víctima, y puede llegar al orgasmo. Es habitual que el frotista tenga creencias erróneas sobre el deseo sexual ajeno, como por ejemplo, que la víctima también lo esté disfrutando al igual que él. Algunos hombres cubren su pene con un plástico para evitar manchar la ropa en caso de eyacular durante el frotamiento, aunque con frecuencia suelen masturbarse más tarde rememorando lo sucedido. Como se trata de un acto delictivo, muchos frotistas se dan a la fuga tras el frotamiento o tocamiento. Cuando se vuelve un impulso irrefrenable y compulsivo, que puede verse incrementado debido a los periodos de estrés y problemas de la vida del individuo, y afectando su vida laboral y social, se convierte en un trastorno que necesita tratamiento profesional. Desde una perspectiva, podemos considerar que hay diferentes tipos de práctica frotista, la que ocurre sin el consentimiento del otro y como una práctica exclusiva en el repertorio sexual. La accidental, que ocurre sin quererlo pero que resulta excitante, y la consensuada voluntariamente como una práctica más en el repertorio sexual de la pareja. Hay diferentes formas de tratamiento. En la terapia cognitiva, por ejemplo, se evalúan las creencias de la persona para modificarlas a través de la reestructuración cognitiva. De ahí que sea importante tener en cuenta qué significado otorga la persona a este comportamiento y las circunstancias que lo llevan a ello, además de analizar sus fantasías sexuales. Hay que tener en cuenta que salvo en aquellos casos en que el individuo presenta culpabilidad o malestar, por lo general, el individuo parafílico no suele presentarse en consulta por propia voluntad, con lo que es esperable que existan resistencias al tratamiento. Se hace necesario hacer ver al paciente la necesidad y las ventajas que pueden suponer su participación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este problema desaparece después de los 25 años. ¿Conoces a alguien con este trastorno? Déjalo en los comentarios. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.